Con una inversión de 100 millones de pesos, el gobierno del estado y concesionarios del transporte público de Nermosillo adquirieron 60 nuevas unidades. La gobernadora Claudia Pavlovich Arellano entregó de manera simbólica las llaves de los camiones que cuentan con dispositivos tecnológicos para un mejor servicio. La verdad me da mucho gusto que estemos aquí cumpliendo y entregando estas 60 unidades. ¿Por qué? Porque sin duda, como le digo a Luis, el tema del transporte es un tema mucho más de cómo te mueves, o te fastidias la vida o te la alegras o te la resuelven. Y creo que el transporte público es un medio muy importante para solucionar nuestros problemas y podernos trasladar de un lugar a otro sin mayores problemas. Las unidades tienen un servicio de cobro para identificar el servicio de subsidio a estudiantes y rastreadores vía satélite, lo que permite medir el tiempo que tardan en pasar. Con información de Alma González, para elimparcial.com, Rodolfo Gil.